ya salvaje tendrá 200 de daño cuando recién lo también tiene 200 años estos días tienen 1285 base hablando que tienen 1285 haces una línea como sería una línea llena entonces no se puede venir bien o alguien te dice hoy sabéis que toma te vendo por 10 dólares te vendo o sea por 20 dólares te vendo la línea capeada de giga esta misma línea que yo esta línea te demora y cinco años en tenerla a prox cinco años está hablando está hablando que esta línea se muera si se demoró cinco años o cuatro años en llegar a 1285 que la línea cap este es lo mejor el mejor día que vas a encontrar no hay un día mejor que es éste no hay un día mejor que éste